Muñequita linda, de cabellos de olor, de dientes de perlas, labios de rutina. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. Si te quiero mucho, tanto como entonces, siempre me gusta morir. Muñequita linda, de cabellos de olor, de dientes de perlas, labios de rutina. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas, como yo de ti. A veces escucho, un eco divino, que envuelvo en la brisa, parece decir. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir.